En Génesis Urbina, pues hoy se realizaba una feria de empleo en el centro cívico en Marromero de Callejas. Así es, nosotros como proyecto Génesis siempre estamos llevando a cabo estas ferias de empleo y el día de hoy hemos tenido a bien la empresa de seguridad Torrefuerte, ellos se han referido a nosotros y tienen una gran oportunidad de poder generar empleo a un buen número de personas, así que por esa razón estamos haciendo siempre la convocatoria de las personas de que puedan referirse a nosotros como proyecto Génesis que estamos aquí en Choloma para poderles generar estas oportunidades a ellos. ¿Para qué empresa iban a reclutar personas? Específicamente para la empresa de seguridad Torrefuerte, ellos tienen labores a nivel de Honduras, ¿verdad? Y pues ahorita estaban queriendo referir personas del lado de Choloma, de San Pedro Sula y de los alrededores para poder dar estas oportunidades, ya que es una empresa que va en expansión y por tal razón necesita de ese personal y el cual pues han confiado en Génesis a través del proyecto de FUNADE para poder referir a las personas para estos puestos que ellos tienen disponibles. ¿Cuánto personal necesitan contratar? Actualmente quieren 26 personas, pero como es una empresa en expansión, constantemente estarán aperturando mayores oportunidades y de esa manera nosotros ya hemos hecho esa alianza con ellos y todas las personas que ellos quieran a partir de ahora van a ser referidos a través de nosotros. Nosotros los capacitamos, les orientamos, les desarrollamos las habilidades blandas y esto permite de que sean personas más capaces para poder desarrollar su potencial. Ahora, cuéntenos, hay expansión de nuevas empresas, apertura de nuevas empresas maquiladoras en Choloma, pues esto abre la oportunidad de empleo a muchas personas. ¿Cómo hacer para contactarlos y poder llevar su currículum a las personas interesadas en el empleo? El proyecto Génesis está aquí en Choloma, tenemos alrededor de 7 centros de alcance ubicados en diferentes comunidades. Nosotros también, hay muchas empresas que nos están refiriendo y ya nos tienen como referentes para poder presentarles personal. Sí, hay empresas maquiladoras también aquí en Choloma que nos han solicitado a nosotros personal. Nosotros hacemos esta feria, recabamos lo que es el currículum, les llamamos, les convocamos a capacitaciones y una vez capacitados, lo referimos a estas empresas y estas empresas pues hasta este momento hemos tenido muy buenas referencias de parte de los jóvenes que hemos nosotros orientado con ellos y ha sido lo que nos han aperturado estas oportunidades. Por esa razón la empresa hoy, Torrefuerte, nos ha ayudado de gran manera. ¿Para cuándo realizarán otras ferias de empleo? Bien, las ferias de empleo las vamos a estar nosotros notificando con tiempo, pero sí posiblemente dentro de unos 15 días nuevamente tendremos la oportunidad de hacer una nueva convocatoria siempre aquí en el sector de Choloma porque vemos que hay bastante potencial y muchas de las empresas que nos han solicitado a nosotros personal están ubicados en este sector.